bienvenidos queridos amigos en esta ocasión les voy a compartir la preparación de este delicioso fresco de cebada de este lado ya tenemos tres libras de cebada este es el grano mire para hacerla esta la compré en la tienda es para donde venden comida orgánica ahí compré esta me costó más o menos como 1.99 la libra pero bueno déjeme decirles también que éste lo pueden ustedes comprar en las tiendas hispanas donde venden comida o productos de nuestro país en inglés se escribe así y en el salvador yo la conozco como cebada en el salvador es muy popular esta agua fresca de cebada entonces primero que todo vamos a estar lavándolo muy bien así como se lava el arroz hay que lavarlo bien miren porque eso es como polvillo el que tiene le he dado como tres pasadas aquí ya una vez que nosotros miremos que ya le sale el agua ya limpia entonces la ponemos a escurrir voy a poner el comal donde se va a empezar a tostar vamos a esperar que se caliente primero ya que está caliente el comal vamos a irle poniendo la cebada y vamos a empezar a así de dorarla despacito por partes me la voy a llevar ahí la llevamos despacito si ustedes no quieren hacer esto verdad pueden utilizar la bolsa que ya viene preparada esta se prepara en leche se le pone otras cosas más adicional y queda bien sabrosa por ejemplo esta rinde para un litro y medio más o menos después de tres minutos ya se está empezando a verse ya doradita ya cuando ustedes observen que ya está dorada entonces hay que bajarla y si ustedes tienen más para tostar pues se pone la segunda tanda considero que esta ya está así voy a continuar con el resto a modo de tostarlo todo bueno ya tenemos la cebada ya tostadita he estado revolviendo como miran ustedes constantemente observen también ya está tronando entonces vamos a apagar aquí porque ya la tengo toda y luego la vamos a poner aquí en este perolito con cuidado en donde se va a poner a sancochar vamos a ponerlo acá y ya de un solo le vamos a agregar agua estoy poniéndole suficientemente agua estoy haciendo aquí como que si estuviera cociendo frijoles tiene que quedar bien blandita la cebada una de las cosas que no puede faltar es la pimienta gorda también creo que le dicen en algunos lugares pimienta dulce esta es la más grande cita ya le agregué un sobrecito le voy a poner la mitad del segundo también otra de las estrellas que lleva esta receta es canela esta la traigo del salvador y esto se va a llevar un buen puño de canela lo que es la pimienta gorda y la canela se le siente al fresco o las aguas frescas se le siente ese saborcito entonces aquí le he puesto la canela se la vamos a dejar allí para que empiece a soltar su aroma de este lado estaremos poniendo leche a hervir esta es leche regular leche entera yo voy a poner toda la pichinga de leche y le sugiero que hagan este paso porque va a agarrar un mejor sabor a la leche le estoy agregando canela dos rajas bonitas de canela yo le he estado poniendo aquí de agua por poquito porque este pues se reseca no esto es como coser frijoles así más o menos se queda aquí como por unos 30 minutos en lo que se está cociendo entonces este lo vamos a dejar otro ratito para que se siga cociendo observen cómo va este asunto y cómo ha crecido miren si ustedes lo observan que se está resecando de agua le van poniendo esto se va a apagar ya cuando ya ustedes lo sientan que está cocido en este caso ya se coció miren ve y miren cómo se ve el caldito que se suelta aquí en la parte de aquí arriba entonces ya lo podemos apagar la leche ya está la vamos a poner aquí para que se vaya enfriando la canela se la saca o se la dejan allí a que se quede y conservando como ustedes gusten ya una vez que ya esté está cocida la cebada vamos a remover la canela vamos a quitarle todo esto también la pimienta se hay que removérsela si a usted le gusta licuar la pues la pueden licuar yo sé y se la voy a estar quitando una vez solamente son las puras bolitas esto nada más se lo agregué para el puro aroma y el sabor estas semillas se ponen como oligosas yo aquí ya le he removido todo esto de canela y de pimienta miren ve que ustedes han visto le he puesto bastantito yo no ando de tacaña se le pone lo suficiente si alguna semillita de esa se llega a ir pues no importa este ahí se va a moler como quiera aquí tengo la cebada ya fría voy a estar sacando un litro a este litro de de cebada ya cocida le vamos a agregar agua y en ahí está vamos a ponerle un litro de agua porque como es ligosa rápido se atora la máquina entonces por eso le la estoy moliendo así con bastantita agua ahí sí veo que se le puede poner más se va después le voy poniendo poco a poco así la molí nada más miren para que vean ustedes cómo estaba ven entonces este si ustedes lo quieren dejar así como sale lo pueden hacer a mí me gusta colarlo ven en un colador así ven poco a poco porque como les digo esto es ligoso a veces se atora también en el colador observe ahí salió ya el bagazo lo vamos a poner acá esto se va a botar y voy a continuar con el resto haciendo lo mismo con paciencia y amor que todo va a quedar sabroso como pueden ver ustedes ya estoy terminando esto abunda bastante ahora le vamos a estar poniendo colorante para comida este se come este es color rojo varias gotitas le estoy poniendo aquí porque la cebada es rosadita como rojita aquí tengo vainilla más o menos le voy a poner así y vamos a revolver ya cuando está bien mezclado todo vamos a ponerle este es leche condensada este dulce es para endulzar para endulzar pueden usar azúcar azúcar invertida si gustan o pueden usar este miel de abeja lo que ustedes gusten esta es leche evaporada una de lata de leche evaporada y una lata de leche condensada miren que bastantito se hizo así es que bueno vamos a mezclar bien esto porque hay que agregarle leche de vaca y luego el hielo bueno ya tenemos todo mezclado acá déjenme decirles que en total molimos en la licuadora un litro y medio de cebada y esto es lo que me ha salido se le puso una lata de leche condensada y una de evaporada ahora lo vamos a poner a esta jarra ven esto rinde bastante y también es bien espeso luego aquí tengo la leche se lo voy a ir midiendo para que ustedes puedan ver aquí tenemos ya un litro si le ponen leche le va a dar otro sabor bien sabroso vamos a ir mezclando vamos a agregarle un litro más de leche este volado va a quedar sabroso mis amigos leche me va a sobrar porque decidí poner a hervir el galón completo pero no pasa nada este hay que hacer otras preparaciones en otras cosas por la telita que suelta la leche es que lo estoy colando pero si no solo se lo ponen así y ya no le vamos a agregar nada más el resto va a ser puro hielo observen lo que me salió en total de 3 libras por eso les digo que esto abunda bastante y si ustedes van a hacer una preparación les diría que vayan haciéndolo de a poco a poco porque este pues todo va a depender cuánta va a ser la cantidad que ustedes van a hacer por ejemplo yo en mi caso aquí he molido la cantidad de un litro y medio y aún así este ha salido bastante yo cuando hago esta preparación hago lo suficiente ya que como ustedes ven si lleva su tiempecito en lo que se todo está se pone a costar y luego pues se limpia y todo entonces así es que pues si les sugiero que hagan lo suficiente y así no se van a no van a tener que estar haciendo esto a cada rato me han salido en total 3, 6, 7, 8 puchitos miren ve así es que ya los tenemos listos para otra ocasión y esto no se echa a perder ok amigos ahora vamos a ponerle el hielo suficiente hielo todo esto va a ir lleno de hielo se puede decir por eso es que si ustedes han visto no le he agregado agua solo se le agregó la cebada y la leche porque todo lo demás va a ser puro hielo tenemos suficiente aquí miren así lo embolsamos y ya lo tenemos listo cuando vamos a hacer estas preparaciones ya ahorita lo que ya se ve espeso ya se va a componer con el hielo que se le agrega esta bebida es bien popular en El Salvador aquí le estamos poniendo de este hielito nage que tengo esta también la máquina que tengo acá lo hace este me encanta porque es bien chiquito y suavecito wow miren ve bien heladito esta bebida es súper sabrosa así es que ya estamos listos vamos a pasar vendiendo por ahí observen este chiquito y del espesor quedó perfecto bien sabroso bien heladito que está así es que si llegaste hasta el final de la receta déjame tus comentarios activa la campanita notificaciones esto ha sido traído por cocina con Adela nos vemos hasta el próximo video adiós mmm mmm ay riquísimo hasta voy a agarrar más adiós amigos nos vemos en la próxima receta ah 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 ah